Sugerencia para la inversión en almacenamiento de energía hidroeléctrica en España. España tiene mucho sol, perfecto para la energía solar. La introducción de pequeñas cantidades de energía renovable sin el almacenamiento adecuado no es un problema. En cambio, en grandes cantidades y con una futura dependencia en las energías renovables, lo es. España tiene muchas montañas y zonas costeras para el bombeo de la energía hidráulica. Pero también tiene muchas tierras para la energía solar sin subvenciones. Desafortunadamente, el sol no brilla por la noche. La solución económica más óptima para el almacenamiento de las energías renovables a gran escala podría ser la energía hidroeléctrica. España ya posee instalados 18,6 gigavatios, 11% de la energía total de energía hidroeléctrica. Para construir una superbatería de almacenamiento energético internacional para equilibrar las energías renovables, el gobierno debe ser el protagonista. Un proyecto de esta escala significaría una inversión inmensa en infraestructura y empleos y al mismo tiempo encontrar una solución para volverse energéticamente dependiente de las energías renovables. Las baterías son costosas, contienen muchos químicos y contaminan el ambiente. Sólo el 50% de las baterías son recicladas. Sabemos de nuestra información que aproximadamente 100.000 toneladas de baterías usadas fueron recicladas el año pasado. Eso es que alrededor del 50% llegaron al fin de su vida útil. El litio en las baterías de iones de litio cuesta cinco veces más reciclarlo que producir el litio a partir de nuevas prácticas mineras. Además de eso, las baterías aún no son económicas en el mercado libre cuando son utilizadas con el propósito de ser implementadas a gran escala como mecanismo de almacenamiento para energías renovables. El hidrógeno es una buena alternativa si se quiere importar energía limpia del desierto usando tecnologías solares a gas. A pesar de que son limpias, producen mucho oxígeno y permiten la demanda de almacenamiento y energía. Sus índices de conversión y la falta de infraestructura de hidrógeno no lo hace económicamente posible en la actualidad. El 98% de la energía de Noruega proviene de la energía hidroeléctrica. Los estudios para construir una superbatería europea utilizando energía hidroeléctrica en regiones montañosas han sido propuestos en Suiza y Noruega. A pesar de que la tecnología es antigua, aún necesita reducirse a la mitad para funcionar en una economía de libre mercado. Por lo tanto, las subvenciones son necesarias. Las subvenciones irían a la construcción de plantas, lo cual resultaría en una inversión efectiva y en empleo, especialmente si los proyectos hidroeléctricos fuesen luego propiedad del gobierno. Por lo tanto, construiría una superbatería internacional que puede ser usada para equilibrar las redes de muchos otros países.